Música Soy Franco Schilari y quiero contarles que nos estamos preparando para una de las experiencias más lindas que puede vivir un junior en el largo camino que propone el tenis, el Mundial Sub-14 que reúne a los mejores equipos del mundo en la categoría Viajará a Prosteyop un grupo de chicos y chicas con el que venimos trabajando intensamente este año un 2022 en el que pasaron por varias etapas que seguramente jamás se olvidarán porque además de destacarse en las competencias nacionales organizadas por la Asociación Argentina de Tenis cosecharon grandes actuaciones en el plano internacional como por ejemplo el nuevo torneo sobre césped de COSAT que se disputó en Brasil y los clasificó para el inédito torneo de Wimbledon donde cada uno de ellos demostró estar a la altura enfrentando a los mejores juniors del mundo a su vez las chicas se consagraron campeonas del sudamericano de Colombia y los varones terminaron terceros así fue como ambos equipos lograron la clasificación para esta competencia en República Checa a la que viajarán acompañados por los capitanes Ignacio Ascenso y Gonzalo Presón y el preparador físico Fernando Cavaleiro todos del equipo de desarrollo de la AAT para finalizar quiero hablarles a todos ustedes a los que saldrán a la cancha además de desearles el mayor de los éxitos sepan que estaremos junto a ustedes en cada etapa de su desarrollo personal y deportivo y que representar a la Argentina es el premio más lindo que ganaron por el enorme trabajo que están realizando Soy Benja Chelya y voy a representar a Argentina en República Checa ¡Vamos! ¡Brenmanijos para el Mundial! ¡Vamos Argentina! ¡Vamos Argentina!